Música Muy buenas amigos Estamos en el nuevo modo de juego de GTA Online Que básicamente es un modo cooperativo Me ha gustado mucho que lo hayan puesto en este GTA Online Porque ya es un juego cooperativo Y un juego que tiene muchísima vida Y encima le ponen esto Bueno, el modo básicamente es de atracar bancos Es la novedad no al estilo Payday Pero en este caso vamos a hacer una misión en sigilo Vale, y a medida que iremos haciendo la misión Iremos viendo como se involucra En este caso estamos con un youtuber Es Cocker, vale Espérate, vamos por aquí un momento Bueno, primero Amigos, quiero que sepáis que en la descripción del vídeo Voy a dejar el canal de Cocker Porque hice un directo con él, vale De unas dos o tres horas en su canal Y salgo yo haciendo bastantes, bastantes misiones con él Hacemos una misión de ir a por un yate en el que hay droga Salir con un helicóptero Hicimos otra misión de hacer de barrenderos recogiendo droga Y en este caso estamos en una misión de sigilo En la que tenemos que matar a todos sin que nos detecten Es muy difícil Y fijaros la máscara que tengo y la máscara que tienen ellos Bueno, lo que me ha gustado mucho En cada misión puedes cambiar el indumentario O sea, si haces una misión de barrenderos vas de barrenderos Si haces una misión de un banco puedes ponerte máscaras, etcétera Si hace la misión del yate, o sea, depende de la misión Vamos de una forma u otra Y en este caso vamos así de negro, en mascarano Estilo nocturno, está bastante bien Y acordaros, en la descripción dejaré el canal de Cocker Por si queréis ver el directo entero Lógicamente, son tres horas, no lo veréis entero Pero podéis ver diferentes misiones Vamos a ver si nos conseguimos pasar Y aunque no consigamos pasar, menos un poco la mecánica Me ha gustado mucho Y subiré bastante No muchísimo Pero sí que subiré de vez en cuando Vídeos del GTA haciendo diferentes misiones Me gustaría subir un vídeo De atracando un banco ¿Vale? Y lo he podido subir Pero me apetecía en el GTA Probar en sigilo con vosotros, amigos Bueno, de momento van coordinados Fijaros como se los están petando ¿Lo veis? Vale, yo os estoy escuchando de fondo Decir o no ponerlos Para centrar a nosotros en el análisis Bueno, análisis y desarrollo Del gameplay Y un poco Que no sea tan lioso Porque son cuatro Hablamos mucho Y si no es muy lioso Prefiero hacerlo así Vale, de momento vamos bastante bien ¿Vale? Han matado a todos Yo de momento no me carga nadie Pero bueno Veremos cómo transcurre la misión A ver Aquí nos ponemos a cubierto Y vamos a enterarnos ya en el gameplay Que no paro de hablar Cuando corremos Hacemos ruido Vale, aquí Vale, faltan dos, ¿eh? Tenemos que petarnos a dos A ver Hay dos tíos ahí Vamos a, vamos a, vamos a ir Vamos a ir con él A ver Vamos por aquí A ver, venga Vamos, estoy callado Porque quedan dos tíos Y la misión es muy difícil, ¿eh? Lo digo en serio La misión es muy difícil Los cuatro mascarados, amigos Somos los cuatro mascarados Yo ubico aquí Con la máscara esta De payaso Vale, venga Vamos a ir sin filística ya Porque está ahí ¿Vale? Se pone ya cubierto El cocker Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa A ver Ahí está Paco No se ve Sí Vamos a dar la vuelta Vale, están diciendo De dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Sí Espérate Dicen que sí se ve Espérate Vale, vamos a intentar A ver ¿Dónde están? Ahí hay dos ¿Lo veis? Vamos a disparar Una Dos Dos Una A ver, a ver A ver Una Vamos, amigos ¿Eh? Vale, perfecto Perfecto Falta uno, amigos Hemos matado a los dos De lujo Esta misión me mola Por eso he decidido Subir este vídeo, amigos Porque me llama la atención En el GTA, ¿no? Es sigilo Y bueno Y más en cooperativo Así que Qué menos que subir este gameplay Que me gusta bastante Y bueno Veremos No me gusta si fracaso Porque es un coñazo Pero queda un tío Y nos puede joder Acaba con los los Sin alertarlos Así que venga Mirad qué guapo Los cuatro enmascarados Están bastante guapos Venga, vamos por aquí Mirad qué guapo Ahí yo con mi máscara de A ver Queda uno Queda uno No la podemos cagar No la podemos cagar A ver dónde está Mirad la moto esa Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga Tenemos que pasar Esta misión Queda un tío solo A ver No Ahí no está Ahí no está Vamos a ver Vamos a ver Vale Ahí está Una Vale, perfecto Lo hemos matado Perfecto A ver Localiza las furgonetas Vale Vamos a escuchar lo que dice Vale Hemos matado a todos Amigos Hemos hecho la misión A la primera Madre mía Qué máquinas somos Y bueno Bueno Vamos a localizar Las furgonetas Ha estado bastante bien La misión Con mucha tensión ¿No? Porque te localizaban Y la habías jodido Y localiza las furgonetas Vale, yo me subo con Paco Vale, me subo Lleva a furgoneta Almacén Venga, vamos No puede No puede subirse Mierda Venga, vamos 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 Vamos, Paco Llévame Vamos Vale Nos están persiguiendo Mierda Vale Vámonos Venga, vámonos Nos perseguirán Nos van a perseguir Dios Dios Venga, vámonos Vámonos de allí Vale Nos tenemos que librar Por ellos Por el camino Vale, venga Vamos a matarlos Venga, vamos a poner La cámara en primera persona Para que haya más tensión Venga, vamos Vamos, vamos Mía, 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 mía Venga Vale, perfecto Estamos recargando Vale Perfecto Nos han dejado vía libre Mi amigo sigue conduciendo Fijaros Oh Vale, perfecto Nos hemos salvado Vale, lo matamos Perfecto Lo matamos ahí Vale, uno menos Vale Vale Nos subimos Que ahora mata A mi compañero Vámonos 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 Que nos pueden matar Amigos Pero estoy callado Pues estoy en alta tensión Vamos, vamos Mierda Nos han matado Amigos Nos han matado Amigos Nos han matado Bueno, amigo Nos subimos a la furgoneta Vale Y volvemos a hacer la misión No hemos tenido que hacerlo El sigilo Así que ahora conduzco yo En vez de En vez de Paco Venga, vamos Vamos al lío Y vamos a ver si nos la podemos pasar Porque es muy difícil esta misión Yo la vi demasiado fácil Pero Madre mía Madre mía Madre mía Cómo conduzco Venga, vamos Vamos a centrar Vamos a centrar Por favor Que es muy difícil, eh Es muy difícil esta misión Venga, vamos Vamos al lío Por favor Vale, uno menos Por aquí Se va a cargar Paco Madre mía Estoy callado Voy a estar callado, eh Porque quiero pasarme esto Vale, venga Vamos Mira la primera persona Madre mía No voy a poner la primera persona Porque yo paso Bueno, amigos Vamos Vale, entonces tenemos toda la vida Seguimos nuestro avance Allí está nuestro compañero Guiando la parda al fondo Madre mía El de la moto Vale Uno menos La moto mierda Seguimos avanzando Venga, vamos Amigos Vamos Los cuatro más caros nocturnos Venga, vamos Vale De momento Vamos Bien Perfecto Perfecto Vale Bien Hemos pasado por ahí Vale Bien 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 Vale Venga Nos quedan tres kilómetros Sigamos Mierda Vale Seguimos avanzando Amigos Seguimos avanzando Vale Bien Vale Madre mía El C4 Que explosión es más guapa Dos con cinco kilómetros Amigos Los tenemos pegados Los tenemos pegados Mierda Mierda Vamos Venga 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 Hostia Joder Vale Se los está petando mi amigo Venga Vamos Vamos Venga Vamos Venga Vamos Vamos Corre Corre Vamos Dios mío Cómo se los está petando el banco Venga Vamos Seguimos avanzando Amigos Seguimos avanzando Vale 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 Bien Vamos Bien Al final No se me va a dar mal Conducir Al final Al final No se me va a dar mal Venga Vamos por aquí Uno con cuatro Vale Bien Seguimos avanzando Amigos Ya estamos casi llegando Amigos Muy bien Nuestra primera misión Nuestro primer gameplay Y a la primera Venga Esto nos confiemos Vale Perfecto 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 Rotamos Rotamos Por aquí Vale Vale Bajamos por aquí Y llegamos hasta Almacén Amigos Vale Venga Hostia Va Vamos Vale Llegamos Almacén Bueno amigos Hemos Hemos Completado La misión Vamos a escuchar Lo que dice este tío Que es el loco Al que siempre Le traemos todo Madre mía Lleva pastelitos El muñeco El junkie este Madre mía Bueno amigos Espero que les haya gustado Este vídeo Ha estado muy bien Hemos hecho una misión Una persecución Que hemos completado Los cuatro más canales nocturnos Así que nos vemos En el próximo vídeo Voy a subir bastante vídeos De GTA Online Porque este modo Me ha encantado Mirad Me han mandado plata Así que nos vemos En el próximo vídeo Amigos Los cuatro más caras Volverán Y un abrazo a todos